Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de María Alejandra Parra. Hola, reciban una feliz Navidad 2021 y que el año entrante esté lleno de abundancia, prosperidad, amor, salud. Mi nombre es María Alejandra Parra, soy una de las voces de los expertos y uno de los puntos que desarrollamos con mayor énfasis durante todo este año fue el que yo considero que es uno de los mayores dolores de cabeza dentro de la comunidad, que es la amorosidad. ¿Cómo yo afronto la amorosidad cuando ya el propietario no se niega a pagar de forma reiterada, es un contumaz, es un rebelde? ¿Cómo acudo ante el órgano jurisdiccional para hacer valer esa deuda de condominio y que finalmente el propietario que está en morosidad pague? Hicimos mucho hincapié en que la comunidad debe instaurar una acción con bases bastante sólidas y el primer paso es conocer quién es el propietario del inmueble. Para esto, debo obtener una copia certificada del documento de propiedad ante el registro inmobiliario. Luego, revisar los recibos de condominio, esas planillas de liquidación y cerciorarme de que todos los gastos comunes que han sido cargados dentro de los recibos de condominio, los conocidos recibos de condominio, realmente obedezcan a gastos comunes. Luego, debo detener el acta de junta de condominio que autorice al administrador para proceder judicialmente. Finalmente, redactar un libelo de la demanda con todos los elementos y presentarlo ante el tribunal. Hoy día, con la resolución de la sala de casación civil, donde se puede proceder con lo que se ha llamado, se ha denominado el despacho virtual, los procedimientos por el uso de esta herramienta se han vuelto un poco más sencillos y es una ventaja que tienen los condominios. También hablamos sobre la indexación que procede de oficio, es decir, que al momento de presentar la demanda y cuando finalmente el propietario que está en morosidad sea condenado a pagar la deuda, esa deuda va a ser indexada. Es muy importante conocer este punto y desarrollarlo. Bueno, creo que en forma bastante breve se desarrolló un punto que hemos venido tratando a lo largo de este año. No me queda más que esperar vernos, escucharnos el año que viene y de todo corazón deseando que el próximo año sea un año excelente para todos. Un fuerte abrazo. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com